Mi nombre es Apolinar Cruz Sánchez y me encuentro estudiando la maestría de neurofarmacología y terapéutica experimental en el laboratorio de neurobiología de las adicciones a cargo de la doctora Silvia Cruz del departamento de farmacobiología. En el laboratorio nos interesa conocer los efectos conductuales, moleculares e inmunológicos de diversas drogas de abuso a corto y largo plazo. Tenemos especial interés en los efectos de diferentes drogas como el fentanilo, el tolueno y la metanfetamina, así como los efectos que estas producen al ser combinadas con diferentes adulterantes como la cafeína y la gilacina. Utilizamos modelos animales para replicar los patrones de consumo en humanos y técnicas de análisis conductual y molecular para cuantificar los efectos producidos. Mi proyecto de maestría busca identificar los efectos en la descendencia del uso de fentanilo durante la gestación en roedores, ya que a nivel mundial existe un aumento alarmante del uso de esta sustancia en personas embarazadas, por lo cual consideramos importante identificar los efectos a largo plazo de esta exposición.